Bueno, yo, los que me conocéis ya sabéis que no soy muy partidario a hablar de las pelis antes de las pelis, pues me parece que no, generalmente no aporta nada, y aquí estamos ya aportando demasiado. Y especialmente en una película como La herida, que yo creo que invita más bien al silencio, o un poco al recogimiento y al pensamiento, y probablemente, como veréis, también al grito del ganador. Bueno, de todas las cosas, yo conozco a Fernando hace bastante tiempo, he tenido la suerte de trabajar con él, y sobre todo de aprender con él, y de todas las cosas que se me ocurría que podía contar de la película, o sobre la película, o sobre Fernando, al final, esta mañana me he acordado de una, que se me había olvidado por completo, que es un poco personal, pero creo que explica bastante bien lo que hace Fernando. Y es que yo tuve un hijo hace dos años, y Fernando me regaló un proyector de estos que les das cuerda por la noche, y proyectan unas imágenes en el techo, y su nombre...